Susurra la locura Es un poema de Eunice Cohen traducido por el poeta argentino Jonio González Hay una química del orden y una química de los sentimientos Si ordeno lo que ordena mi cuerpo, ¿cómo responderán los sentimientos? Despliega tu magpa de ruta viajera Pasa de largo como los pájaros frente a la ventana Distintos y a la vez monótonos La orden de los sentimientos es el desorden perfecto